A un hombre de 56 años le cambió totalmente la vida al caer en una zanja, sufrir un accidente que estaba realizándose con motivo de los trabajos para el distribuidor vial en el boulevard Timoteo Lozano, al final del boulevard, en la parte donde entroncaría con la carretera León-Salamanca. Como producto del accidente, este hombre está en riesgo de no poder volver a caminar. Según su familia, según las denuncias de su esposa, no había ninguna señal de advertencia. Francisco Pérez Valdés se encuentra por lo pronto incapacitado para trabajar y él es la única fuente de ingreso de su familia. Él se dirigía en bicicleta a su trabajo, algo cotidiano que hacía, cuando al no ver esta zanja se precipitó en ella. Ha estado hospitalizado desde hace varias semanas y su familia ha estado pasándolas muy duras para sobrevivir. Jorge Hernández se dio cuenta de esta información, le dio seguimiento al tema, fue a platicar con la familia. Tenemos aquí el trabajo y la investigación de Jorge, mi compañero, quien está en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. ¿Qué caso, no? Pues sí, efectivamente, en el que una persona que va a su trabajo y en su camino de toda la vida le ponen unas obras que le causan un accidente, ¿no? El pasado 27 de septiembre, Armando sucede que Francisco Pérez, un hombre no empleado, encargado de un departamento de intendencia en una empresa, pues iba para su trabajo. ¿Dónde trabajaba él? En un departamento de intendencia, Armando, en una empresa. Ahorita desconozco el nombre de la empresa, pero es una empresa ubicada a la altura. ¿Él se diría su trabajo, yo creo que prácticamente a oscuras todavía? Sí. Francisco Pérez, pues iba circulando a la 620. A esta hora está, pues, prácticamente todo oscuro. No hay todavía rayos del sol que, pues, ayuden, ¿no? Por Timoteo Lozano iba él. Sí, él iba por llegando al cruce de Boulevard Delta, donde exactamente, pues, están ahorita las obras, ¿no? Que van a ser el entrón que hacia la autopista de Don Salamanca. Y a la falta de señalización, Armando, de señalética, perdón, resulta que el hombre pensó que era una simple bajada, ¿no? En su bicicleta. Y, pues, resulta que al hacer un recorrido, Armando, por el lugar, pues, es una zanja que al menos es un metro y medio que el hombre quedaría en su bicicleta, ¿no? Él fue trasladado a la clínica T-53 y de ahí lo metieron a intensiva. Él lo intervino en el quirófano y le operaron las costillas cervicales, Armando, ahorita. No, las vértebras cervicales. Sí. Las vértebras, sí. El hombre, pues, ahorita en estos momentos, pues, se encuentra todavía en recuperación, ¿verdad? Pero, pues, todavía él tiene el riesgo de que no se va a poder volver a caminar o al menos sentar. ¿Esto ya se sabe? Si queda, bueno, ¿semipléjico? ¿Hemipléjico es la palabra? ¿O todavía hay esperanza de que pudiera recuperarse, Jorge? Sí, mira, él, pues, se encuentra todavía, pues, con el médico, le dijeron que tenía, pues, la posibilidad de quedarse a lo mejor, pues, en un estado incapacitado, ¿verdad? El hombre, pues, aún todavía no puede, pues, declarar, ¿verdad? Debido al estado de la operación. La que estamos viendo en imagen es la zanja que tú dices. Tiene más de metro y medio, Jorge. Sí, claro, al menos en una de esos, de ese tramo, ¿verdad? Hay otro que se ve más profundo. Hay otro tramo. ¿Quién está pagando su atención médica en este momento? ¿Él tiene algún tipo de seguridad? Mira, él está, pues, él está asegurado en el IMSS y la señora Ramona, su esposa, pues, nos comentó que en ese sentido no ha tenido problema. El único inconveniente que ha sido es que, pues, alguien tiene que ir a cuidarlo en el hospital y se queda al cargo de sus dos nietos y, pues, de su hija, ¿verdad? Y, pues, resulta que, pues, es una familia, Arnoldo, pues, que viven en la Colonia Libertad, en el polígono de las 10 de mayo. Uno, pues, ya de los que tienen mayores índices de, pues, de, no, no rezago, pero sí una pobreza, ¿verdad? Sí. ¿La constructora se ha hecho presente con la familia? ¿De alguna manera se han hecho responsables? La constructora, dije, no se ha acercado a Arnoldo. Y, pues, la esposa, pues, sí nos dijo que quería, pues, al menos una ayuda, ¿no? Porque, pues, ella... Tienes grabada la entrevista con ella, ¿verdad? Sí, tenemos aquí un video que preparó mi compañero Alejandro Luna para que estemos aquí para verla. Bueno, vamos a ver este video que presenta un paragrafo más o menos completo de la situación, Jorge. Lo vemos, sí. Que él no va a poder moverse y que él no va a poder caminar. Pues, sí, nos afecta mucho porque, le digo, él era el único sostén aquí, pues, no... Y, pues, ahorita no tenemos dinero, ahorita andamos consiguiendo aquí y allá. Pues, se venían de haberle puesto algo para saber que ahí había estado un hoyo. Y, de hecho, él todavía, cuando él estaba en el hospital, todavía hablaban y él me dijo que no había ningún señalamiento ahí. Estaría enferma de los pies y, no, bueno, pues, le pido al gobierno, pues, que me ayude. Bueno, y más que la señora le pide al gobierno que le ayude, pero aquí habría un responsable directo que es la constructora Visa. Otro que podría ser Grupo México, la empresa que contrata a Visa para realizar este distribuidor vial. Y, bueno, finalmente, pues, la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero, muy probablemente nadie se ha acercado a la familia, Jorge. Así es, Fernando. La señora, pues, dijo que cuando ella estaba, su esposo estaba en el hospital, se acercaron, pues, los agentes ministeriales. Pero, pues, debido a la situación en la que había pasado la forma de las lesiones de su esposo, pues, realmente no había, pues, contra quién procederlo en ese momento. Y le dijeron, pues, sí, que buscar apoyo en otra parte, refiriéndose, pues, a lo mejor, pues, buscar la instancia del DIF, ¿verdad? Pero ya también la señora Ramona, pues, está también en ese proceso, ¿verdad?, en el que, pues, pide la ayuda porque no se le ha apoyado. Y, pues, realmente es una familia, Fernando, que, pues, realmente lo necesita, ¿verdad?, porque, pues... Él era el único sostén de la familia. Sí, es el sostén de la casa, dijo la señora. ¿Cuántos niños tiene? Tiene 56 años, Fernando. No, pero ¿cuántos hijos? Ah, y tiene, son, es que es su hija, o tiene una hija, y, pues, ahí en el hogar en donde están viviendo están dos de sus nietos. Y son ellos y su esposa los que están, pues, dependiendo entre ellos, ¿verdad?, en estos momentos. Y, realmente, pues, se quedan aquí en el apoyo prácticamente la señora con sus dos niños porque la mamá de ellos se encuentra, pues, trabajando, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, lamentable, lamentable la situación. Vamos a ver qué sigue, vamos a ver quién se hace responsable de esta situación y, sobre todo, pues, informativamente estar al tanto y no dejarlo de lado. Jorge, oye, por otra parte, tienes otra información, cambiamos de tema. Sí, Fernando, cambiando de tema de manera radical, aquí en la ciudad de León, desde el día de ayer, pues, fuimos afortunados porque llegaron, pues, una serie de activistas y de movimientos que vienen visitando la ciudad de Querétaro. Comenzó este movimiento el sábado y llegaron aquí el día domingo, en su segundo día de este movimiento llamado Cultura Cannábica o América Cannabis, como lo podemos encontrar, quienes, pues, son activistas o personas que están pidiendo el acceso libre y universal al cannabis. Entre otras de las propuestas, Fernando, que están aquí, pues, pidiendo los jóvenes, es el autocultivo, ¿verdad? O sea, dicen que, pues, es la propuesta para el camino para lograr una real independencia, ¿verdad? Y se encuentran, pues, aquí el personal de diversos colectivos como el Lameca, que es la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, el CUPID, que es el colectivo por una política integrada hacia las drogas, la biblioteca canábica y la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, Armando, sin contar, pues, exponentes locales que se unieron aquí de León, que manejan, pues, artículos para, pues, para el consumo, ¿verdad? No de manera directa, pero sí de tabaco que manejan este tipo de movimientos. ¿Llevaron algún tipo de foro aquí? ¿Solamente pasaron en caravana? ¿Qué actividades tuvieron, Jorge? Sí, mira, Arnaldo, se da porque está también el director, pues, de una revista especializada en la cannabis activa, se llama Cáñamo, el medio, y están como parte de un movimiento que tiene ahorita, acaban de tener un temazcal canábico, y, pues, ahorita van a seguir una serie de presentación de productos. Hay personas que incluso venden productos a base de la planta, Armando. De marihuana, del tetrahidro, canabinol, como se llama la sustancia activa, ¿no? Sí, como tal. Y hay otros que, pues, tienen la propuesta, ¿verdad?, de que el autocultivo, pues, es la solución, ¿verdad? O sea, más que promover la legalización de la compra y venta, promover la legalización de su cultivo y que cada quien lo haga para autoconsumo. Sí, así es. Además, pues, mencionan que debe de haber, pues, estos movimientos inclinan el respeto a los derechos de los usuarios, ¿verdad? Además de que estuve hablando, pues, con uno de los organizadores sobre los movimientos aquí en Guanajuato, y específicamente en León, sobre la planta, Armando, y me dicen que, pues, realmente, pues, son bajos, ¿no? Y me mencionan que en otras ciudades hay marchas que realmente son, pues, una exageración casi casi ya de una ciudad en donde esto es completamente normal y que aquí en León, pues, se ve, pues, esto como si fueran, no, como fueran consumidores de clóset, por así decirlo, me comentaba aquí uno de los organizadores, Armando. Es León, es León. Hace falta un poco más de unidad y de unión sobre esto, pero que ya hay movimientos, como en el que se encuentran, que, pues, están asesorados de abogados, ¿verdad?, que, pues, están más involucrados en este tema, Armando. Muy bien, Jorge, pues, bueno, que bueno que estuvieron pendientes de la información. Sí, bueno, estamos aquí atendidos. Y seguimos también al tanto de lo que pase con este trabajador que se accidenta en las obras de visa. Muy bien, Jorge. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, la directora de la auditoría.